Danny Moreno Danny Moreno Con tan solo verte empecé a delirar Porque de repente empecé a desear Yo por ti, me diría lo que soy Lo que tengo y que sí Te juro si me dejas yo te haré feliz No quiero abrazarte Acariciarte y tenerte solo para mí No quiero tocarte Que tus deseos sean el mismo que siento por ti No quiero abrazarte Acariciarte y tenerte solo para mí No quiero tocarte Que tus deseos sean el mismo que siento por ti Yo quiero llevarte conmigo, escucha lo que digo Es que me gusta y me domina que bailes así Imaginándome tu cuerpo ardiendo sobre mí Mis manos temblan si te acercas quiero más de ti Pude notar en tu mirada que te gusta así Y es que yo siento que también quieres saber de mí Soñando tu piel, la mía también Nena que te quiero tener Soñando tu piel, la mía también Nena que te quiero tener Nena que te quiero abrazarte Acariciarte y tenerte solo para mí Nena quiero tocarte Que tus deseos sean el mismo que siento por ti Nena quiero abrazarte Acariciarte y tenerte solo para mí Nena quiero tocarte Que tus deseos sean el mismo que siento por ti Yo quiero besarte Yo quiero besarte, voy a acariciarte Tocarte y sentir como tu cuerpo sexy quiere transportarte Dale que tú me dominas con tu puerto freaky Yo sé que quieres wiki wiki Soñando tu piel, la mía también Nena que te quiero tener Soñando tu piel, la mía también Nena que te quiero tener Con tan solo verte empecé a delirar Porque de repente empecé a desear Yo por ti daría lo que soy, lo que tengo Y que sí Te juro si me dejas yo te haré feliz Nena quiero abrazarte Acariciarte y tenerte solo para mí Nena quiero tocarte Que tus deseos sean el mismo que siento por ti Nena quiero abrazarte Acariciarte y tenerte solo para mí Nena quiero tocarte Que tus deseos sean el mismo que siento por ti Y ya sabes quién es Dani Moreno, la fluidez Sí, Dani Moreno, la fluidez DJ Nelo Tarcan el genio Digital Records Johnny Peggy Dani Moreno, la fluidez Ok Digital Records Mucha calidad musical Mucha calidad musical